de la noche. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles se estima que la temperatura máxima está alcanzando casi los treinta grados centígrados con un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche el termómetro variando de los veinticuatro a los veinticinco grados centígrados la probabilidad de lluvia se encuentra activa en un diez por ciento es bastante bajo no se descarta para algunas zonas la humedad relativa en un setenta y dos por ciento para el día de mañana jueves también estaremos amaneciendo con temperatura entre los veinte a los veintidós grados centígrados ya en el transcurso de la tarde a cien del termómetro hasta llegar a los veintinueve grados también va a continuar predominando un cielo parcialmente nublado la probabilidad de lluvia de un diez por ciento y esto mismo se extiende para el día viernes recuerde que días pasados le había comentado que a partir del día viernes se activaba un poquito más el pronóstico de lluvia aumentaba hasta en un cuarenta o cincuenta por ciento hasta el momento se tiene pronóstico de lluvia pero muy ligero en un veinte por ciento la temperatura por la tarde de veintiocho mínima de veinticuatro grados centígrados el día sábado veintinueve con veinticinco para el día domingo también un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde ya estaría superando nuevamente los treinta grados centígrados la mínima entre los veinticinco a los veintiséis en el transcurso de la noche y para la próxima semana también se tiene pronóstico de precipitación hasta en un veinte por ciento la temperatura por la tarde va a continuar calurosa de treinta y uno a treinta y dos grados centígrados y la mínima entre los veinticinco a los veintis seis grados celsius las temperaturas y las condiciones para la república mexicana para todo el noroeste en Tijuana nuevamente hay un ambiente fresco en el transcurso de esta noche entre los catorce a los quince grados centígrados la máxima en el transcurso de esta tarde alcanzando casi los veinte grados centígrados para Chihuahua veintiocho con diecinueve con un cielo parcialmente nublado en Mazatlán ya se despeja completamente el cielo la temperatura por la tarde muy calurosa treinta y dos grados con sensación térmica hasta de treinta y cinco mínima de veintis seis grados celsius para el estado de Guadalajara también se pueden presentar lluvias ligeras en algunas zonas la temperatura por la tarde de veintinueve mínima de veintidós el ambiente bochornoso en Torreón treinta y dos con veintis seis con un cielo mayormente soleado para el municipio de Celaya ya empieza a recuperarse un poquito más las temperaturas la máxima alcanzando los veintiocho grados centígrados la mínima entre los veinte a los veintiún grados celsius para el territorio tejano para el paso para Macal las máximas de veintinueve a treinta y tres grados centígrados y como le estamos viendo para toda la península Yucatán va a continuar un ambiente inestable rachas de viento superiores a los sesenta kilómetros por hora tormentas dispersas así que extremar precauciones Cancún Mérida Tuxla Gutiérrez y no se descarta para Veracruz esto a consecuencia de la onda tropical número treinta y ocho de la temporada las temperaturas van a continuar calurosas debido a un sistema de alta presión veintinueve a treinta y tres grados centígrados la mínima entre los veintitrés a los veintisiete grados y también le comento por último que extremar precauciones para Acapulco porque nuevamente se presentan lluvias de moderadas a intensas para esta jornada y para los próximos días la temperatura por la tarde va a continuar calurosa treinta grados y la mínima de veintiséis grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles de mañana a las de los próximos días 3 2 ¡Gracias!